José Ignacio García Hamilton presenta a Juan Bautista Alberdi en toda su dimensión humana. Nos muestra a un Alberdi con vida en su tiempo, como he dicho, como un fecundo escritor, como un patriota, como un compositor muy humano de valses y minués, como un mujeriego, como un periodista, como un diplomático consumado, como un ser humano que no reconoció nunca a su hijo natural, Manuel, como un abogado exitoso, como un observador sagaz. Y para mostrar esto quiero acudir de nuevo a la prosa de José Ignacio García Hamilton, cuando él relata el viaje que tiene que hacer Juan Bautista Alberdi a Roma, encargado en una misión por su país para procurar que las provincias del litoral se desprendieran de la diócesis de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires está en conflicto con el papado y no tiene mejor cosa que pedir a Alberdi que vaya a Roma. El viaje a Roma termina reuniéndose con el papa Pío IX y después hace un informe, que es un documento histórico, pero que García Hamilton lo relata de esta manera. Dice, en su último informe escrito en calzoncillos frente a la ventana que le alcanzaba un poco de aire, Alberdi se quejaba a su ministro y amigo. Ese es el escritor. Ahora viene la historia. Persisto en decirle que necesito un año de ocio completo. Estoy acabado. Usted creerá que del trabajo, no. De la falta de expansión. Hace meses que no me río y la risa es necesaria para mí como el pan. Qué lástima tengo a los condenados a vivir bajo los golpes de la diplomacia. Documento histórico escrito por Alberdi. Y sigue diciendo José Ignacio García Hamilton. La misma noche le escribió a Félix Frías contándole su visita a la Basílica de San Pedro. De nuevo, el texto histórico. Dios está en todas partes menos en esta iglesia. Profanada de punta a punta por su lujo escandaloso y por la falta de respeto de sus visitantes. Entonces, cuando uno coge un libro de esta naturaleza, además de aprender historia, no puede menos que leerlo muy rápidamente y apasionarse conociendo hechos reales, hechos veraces, pero elevados de la mano de un narrador extraordinario como es nuestro homenajeado del día de hoy. El mayor aporte, como he dicho al empezar, de Juan Bautista Alberdi fue su libro Bases, que en verdad titula, se llama Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina y que fue enviado con firma desde Valparaíso el primero de mayo de 1852. De más está decirles, y no me voy a detener en esto, que esta fue la base de la constitución y de la institucionalidad argentina en base a premisas históricas que han hecho de la Argentina lo que en un momento llegó a ser y lo que es aún, como ser, por ejemplo, gobernar es poblar base en la política demográfica, la forma de gobierno republicana federativa, el tipo de gobierno mixto, la capital federal que Bautista Alberdi empieza proponiendo en Buenos Aires pero después pretende trasladarla a Paraná donde funcionó por un tiempo y conceptos y frases de Juan Bautista Alberdi que nuestro homenajeado de hoy recoge y que son plenamente vigentes para hoy y para el futuro sobre la constitución. Por ejemplo, cuando la constitución es oscura o indecisa se debe pedir comentario a la libertad y al progreso. El principal medio para afianzar el respeto a la constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Parecería un consejo a los países latinoamericanos donde el autoritarismo está creciendo pero un consejo hecho hoy día no hace más de un siglo y medio. García Hamilton también presenta el aspecto filosófico de Juan Bautista Alberdi y en ese aspecto pone documentos históricos de Alberdi con conceptos sobre la guerra, con conceptos sobre la comunidad internacional con conceptos sobre la libertad y con conceptos sobre la educación. Sobre la guerra, Alberdi decía si quienes disponen las guerras tuvieran que luchar personalmente las guerras serían menos frecuentes. Con relación a la libertad la libertad sostenía el tucumano es decir, la participación de los pueblos en la gestión y el gobierno de sus propios destinos contribuirá a la unidad porque los ciudadanos libres tratarán de no verter su sangre y fortuna en guerras producidas usualmente por la ambición criminal de los gobiernos. En cuanto a la educación la educación es otro factor fundamental tanto para la paz como para la guerra porque la paz, decía Alberdi está en el hombre o no está en ninguna parte debe constituir un modo de ser del hombre un hábito, un rasgo de su complexión moral solo en los países libres reflexionaba he conocido ese tipo de ciudadano manso, paciente y bueno en las naciones sin libertad he notado que cada hombre es un tirano. El hombre que puede recopilar esta historia que puede guiarnos de la mano no solamente en este libro sobre Juan Bautista Alberdi sino en su obra sobre Simón Bolívar en su obra sobre el general San Martín en su obra sobre Perón como comentará más adelante el doctor Schumann en el cuiano alborotador y en este género que él ha practicado de la novela histórica o de la historia novelada es el hombre al que hoy día rendimos homenaje y de mi parte yo quisiera concluir haciendo mía la frase de Alberdi con la que José Ignacio precede este libro y dice como no he vivido fuera de mi país sino para estar mejor presente en él por mis escritos la historia de mi vida bien podría titularse la vida de un ausente que nunca salió de su país si ustedes analizan la profundidad de esta frase la profundidad de ese concepto y la aplican a los hermanos cubanos que sufren 50 años ya Gracias.